Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDET. En esta ocasión os presento un problema resuelto del método de Gauss. El problema nos dice lo siguiente. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el conocido método de Gauss. El sistema de ecuaciones es 2x más 6y más 7 igual a 7, 3x más 6y menos 3z igual a menos 3 y 5x más 7y menos 4z igual a menos. Bueno, en primer lugar, recordemos que para resolver el sistema por el método de Gauss lo primero que tenemos que hacer, lo primero que podemos hacer es reordenar las ecuaciones de forma que la ecuación que tenga la letra x, la primera icónica que aparezca, en este caso la x, con el coeficiente más sencillo la podemos poner en primer lugar. En este caso, si nos damos cuenta, no merece la pena reordenarlo ya que la primera ecuación aparece un 2x y las demás aparece 3x y 5x que son similares. Bueno, pues la dejamos como está. Siguiente paso que vamos a hacer es, vamos a suprimir utilizando operación elemental este 3x. Para ello, lo que hacemos es multiplicar por menos 3 la primera ecuación y por 2 la segunda ecuación y hacer la suma. Es decir, multiplicamos por menos 3 la primera, sería menos 6x menos 18y menos 3x igual a menos 21, aquí lo tenemos, y multiplicamos por 2 la segunda. La colocamos debajo y sumamos. Al sumar se nos va, se nos simplifica la letra x y entonces nos queda la primera ecuación la misma, no la hemos alterado, la tercera ecuación tampoco la hemos alterado y en lugar de la segunda ecuación escribimos lo que nos ha quedado, que es menos 6y menos 9z igual a menos 27. Bien, una vez que llegamos hasta aquí, vamos a suprimir este 5x. Para ello utilizamos de nuevo la primera ecuación. Lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 5 la primera ecuación y por 2 la tercera ecuación y hacemos la suma. Bueno, en este caso multiplicamos por menos 5 la primera, nos quedaría menos 10x menos 30y menos 5z igual a menos 35 y por 2 la tercera, 2 por 5 es 10x, 2 por 7 es 14y, 2 por 4 es menos 8z y 18. Sumamos y nos queda. La primera ecuación no la alteramos, la segunda pues la misma que la anterior, tampoco la tocamos y en lugar de escribir la tercera ecuación y escribimos lo que nos queda, el resultado de hacer esta operación. Es decir, menos 16y menos 13z igual a menos 17. Bien, a continuación nos fijamos en la i, la segunda incógnita que aparece ya que la primera incógnita solo aparece ya en la primera ecuación. Y lo que podemos hacer, podemos aquí, llegado aquí, podemos reordenar si es que vemos que en la tercera ecuación nos queda más sencilla, en este caso pues no merece la pena. Lo que quizás sí merezca la pena es en la segunda ecuación, si nos damos cuenta que es menos 6y menos 9z igual a menos 27, simplificado. Y esto lo podemos hacer dividiendo por menos un tercio. Ya digo, este paso es ocenal, no es necesario. Bueno, si dividimos por menos un tercio la segunda ecuación, la primera y la tercera se quedan igual y en la segunda nos queda pues 2y más 13z igual a 9. Dividimos todo por 3, por menos 3, para quitar el signo. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es, como tenemos ya la i simplificada, vamos a eliminar este menos 16y. Para ello lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 8 la segunda ecuación y sumársela a la tercera. Pasemos 8 por la segunda ecuación y le sumamos a la tercera, de forma que la primera ecuación no se altera, la segunda ecuación tampoco se altera y en lugar de escribir la tercera ecuación escribimos el resultado de 8 por la segunda más la tercera. Es decir, 8 por la segunda nos queda 8 por 2, 16y, 8 por 3, 24z y 8 por 9, 72. Y la tercera que la colocamos debajo, sumamos, bueno aquí hay un fallo, un 16 en menos 16y, se nos simplifica en las i y nos queda 24 menos 13 por 11z igual a 55. Bien, con esto ya hemos terminado el método de Gauss, hemos convertido nuestro sistema original en un sistema triangular en el que podemos resolver de forma muy fácil porque si cogemos la última ecuación, la última ecuación sería 11z igual a 55, podemos despejar z que vale 5. Si sustituimos el valor de z en la segunda ecuación, nos vamos aquí, perdón, nos vamos aquí y cambiamos la z por un 5, nos queda 2y más 3 por 5 igual a 9 que es lo que tenemos aquí y de aquí despejamos y sale menos 3. Y a continuación nos vamos a la primera ecuación y cambiamos la y por un menos 3 y la z por un 5, es decir, nos queda 2 por x más 6 por menos 3 más z más 5 igual a 7. Hacemos la operación y nos queda que x vale 10. En conclusión tenemos que la solución del sistema es x igual a 10, y igual a menos 3 y 7 igual a 5. Bien, con esto hemos llegado al final de este video tutorial, espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que en la web principal fdet.es podéis encontrar este y otros muchos vídeos tanto de teoría como de problemas resueltos que además están totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.